Después de un accidente, una chica comenzará a experimentar sucesos aterradores y pronto descubrirá que algo vive dentro de su cuerpo. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Let Her Out. La historia comienza con una chica que vive en el Hotel Gemini. Una noche ella estaba listándose para dormir, cuando de repente, una sombra fantasmal aparece y la lastima. Y al ver que está embarazada, toma unas tijeras y le da el sueño eterno. Pero afortunadamente la bebe y logra sobrevivir. 23 años después vemos que Helen ahora es una adulta, la cual trabaja como mesera y vive en Toronto con su mejor amiga Molly. Un día ella tiene que llevarle un paquete a su mejor amigo Roman. Y como es el cumpleaños de Helen, él le regala un cuadro que dibujó con mucho amor, en el cual plasmó el lado oscuro de ella. La prota le agradece y regresa a casa con Molly. Al anochecer, Helen le dice que no le gusta festejar su cumpleaños porque recuerda el día en que su mamá partió de este mundo. Así que Molly la consuela y le recuerda que nunca estará sola, pues ella la quiere como si fuera de su propia familia. De repente, Molly se levanta y le dice que regresará algo tarde a la casa, ya que tendrá una cita con su novio Ed. Así que Helen le da su bendición y le dice que ella se irá a trabajar un rato más. Pero justo al salir de casa, un coche la saca volando de un madrazo, por lo que ella termina en urgencias. Horas después, ella despierta y ve que Molly está a su lado, así que le pregunta qué fue lo que pasó. A lo que ella le dice que sufrió un traumatismo en la cabeza y tiene algunos huesos rotos. Varias semanas después, el hospital le da de alta, por lo que Molly hace una fiesta para darle la bienvenida a casa. Y entre los invitados está Ed, el cual es súper infiel, así que intenta coquetearle a Ellen. Pero ella no le hace caso, porque comienza a tener varias visiones. Y cuando recupera la cordura, ve que está en un estacionamiento. Rápidamente llama a Molly para preguntarle qué fue lo que pasó, a lo que la amiga le dice que no tiene idea. Pues de la nada ella salió de la fiesta sin decirles a dónde iba. Sin saber qué está pasando, Helen regresa a casa y comienza a dibujar varios retratos de sí misma. En los cuales está acompañada por otra mujer. Y al ver el cuadro que le hizo Román, siente algo muy extraño, así que prefiere cubrirlo con una manta. Al día siguiente Helen comienza su día como de costumbre. Hace ejercicio, desayuna y se da un baño. Pero justo al salir de la ducha, ve que alguien está detrás de las cortinas de la tina. Pero al ir a ver quién es, ya no hay nadie. Al mismo tiempo vuelve a tener las visiones raras. Y al despertar ve que ya es de noche, y por alguna razón tiene un pie lastimado. Asustada va a pedirle a Molly que la ayude. Pero como sigue en toalla de baño, su amiga se molesta. Y le pregunta qué carajos le está sucediendo. Pues desapareció por horas. Y de la nada regresa a casa en paños menores y lastimada. Como Helen no sabe qué es lo que le ocurre, decide ir al médico. Para que vean si es un efecto secundario del accidente que tuvo. La doctora Hedley le pide que le explique todo lo que ha estado experimentando. Y al terminar de hacerlo, la doctora decide hacerle una tomografía computarizada de su cerebro. Pero como los resultados estarán listos en la tarde, le sugiere que vaya a casa a descansar. Al anochecer, Helen despierta porque escucha ruidos extraños dentro de su habitación. Y al ver a su alrededor, se da cuenta de que algo o alguien está debajo de su cama. Familia, ustedes verían que hay debajo de la cama o saldrían corriendo como si no hubiera un mañana. En el caso de Helen, ella decide asomarse. Y para su sorpresa, hay una mujer muy aterradora arrastrándose. Dale like a este video si tienes hermanos o si te gustaría tener uno. Y comenta cuándo cumples años. Y justo en ese momento recibe una llamada de la doctora Hedley. Quien le dice que ya revisó la tomografía. Y descubrió que algo extraño le está ocurriendo a su cerebro. Al escuchar esto, Helen va corriendo al hospital. Donde la doctora le dice que descubrieron un tumor en su cerebro. También le dice que lo más seguro es que su mamá estuviera esperando gemelas. Ya que dentro de su cerebro, hay otro más pequeño. Y cree que ese es el responsable de los episodios de pérdida de memoria. Helen le pregunta por qué hasta ahora está presentando síntomas. A lo que la doctora le dice que el golpe que recibió, debió reactivar el cerebro de su gemela. Así que en ese momento está presentando un síndrome llamado, síndrome del gemelo desaparecido. Y puede llegar a ser muy pegriloso. Porque la persona afectada tendrá dos personalidades. Al escuchar todo esto, la prota le pregunta si hay algún tratamiento. A lo que la doc le dice que lo único que podrían hacer es remover el cerebro de su gemela. Pero el problema es que tendrán que esperar tres días más. Ya valió madre. Mariana Cruz, Taira Shimizu, Marta Palma 8815, Yuser y Natalie Pinot 44441. Asustada, Helen regresa a casa. Y al entrar a su habitación ve que el cuadro que le dio Roman está destapado. Así que llama a Molly para preguntarle si ella le quitó la manta que lo cubrió. Pero ella le dice que no. Al terminar la llamada, Helen va a la casa de Roman para devolverle el cuadro. Pero al entrar no ve a nadie. Así que va a su habitación a buscarlo. Pero en eso ve que hay una laptop escondida. Y se está reproduciendo un video. En el cual ve como Helen le está dando el sueño eterno a Roman. Y recuerdan que un día había llegado con el pie lastimado. Pues resulta que se había enterrado un pedacito del espejo de Roman. Cuando Helen se da cuenta de que su gemela es malvada. Sale corriendo hacia un bar para ahogar sus penas con tequila. Pero al ir al baño se da cuenta de que le está saliendo un sexto dedo. Así que se lo mocha. Y va de regreso a casa. Y en el camino se encuentra con el infiel de Ed. Quien le hace varias propuestas indecentes. Y al mismo tiempo sale la personalidad de la gemela. Así que intimida a Ed con un objeto muy filoso. Pero afortunadamente no le hace daño. Porque Helen logra reprimirla. Al llegar a casa. Molly le pregunta por qué ha estado dibujando tantas cosas extrañas y turbias. Pero Helen le dice que ya no dibujó nada de eso. Y mientras están teniendo una discusión. La gemela malvada sale en acción. Y rápidamente ataca a Molly. La prota está luchando con su gemela para que deje a Molly en paz. Y cuando ella vuelva a tener el control. Sale corriendo más rápido que Flash. Mientras le pide a su mejor amiga que se aleje de ella. Al llegar a la estación del metro se encuentra con Ed. Quien está muy furioso por lo que le hizo hace rato. Y le dice que ella no fue quien lo atacó. Pero Ed no le cree y la lanza al piso. Y es en ese momento cuando la gemela malvada comienza a salir. Por lo que su cuerpo se retuerce como gusano con sal. Y cuando Ed le pregunta si está bien. Ella toma el cuchillo que él llevaba. Y Piki lo deja más picoteado que una coladera. Después de lo que pasó Helen recupera el control. Y decide que hará la autodesvivición. Porque su mente es inestable. Y podría dañar a alguien más. Por otro lado. Molly ve las fotos que se tomó con Helen en los últimos días. Y descubre que su cara y sus gestos cambiaron. Ahora hasta parece una persona diferente. Y gracias a todas las cosas raras que estuvieron pasando. Molly cae en cuenta que probablemente su mejor amiga tiene dos personalidades. Así que inmediatamente la llama por teléfono. Y le pregunta en dónde está. A lo que Helen le dice que se dirige al hotel donde su mamá sufrió el ataque. Y le revela que se desvivirá. Al escuchar esto. Molly toma su bicicleta y va a toda madre al hotel. Mientras Helen rompe el espejo del baño. Y se prepara para lastimarse. Pero justo en ese momento su gemela intenta salir. Y después de un rato la Helen malvada toma el control total de la Helen buena. Cuando Molly llega a la habitación donde está Helen. Se queda con cara de que pedo. Al ver que su mejor amiga parece poseída. Así que se va a esconder al baño. Pero Helen logra entrar. Y se le lanza encima para desvivirla. Pero Molly toma un pedazo de espejo y piqui. La manda con San Pedro. Y al final ella sale del hotel llena de salsa de tomate. Y así es como finaliza esta película. Espero te haya gustado el video. Agradecería mucho que dejaras un me gusta. Y te suscribieras para ver más videos épicos. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, TikTok e Instagram. Gracias por ver. Y te espero en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!